El encuentro ha sido muy disfrutado, ha sido muchas ocasiones, muchas fases del partido, un toma Hidalgo, en lo que ellos, bueno, han tenido más fortuna de caer a Algoa, nosotros hemos tenido infinidad de oportunidades y no las hemos sabido aprovechar, incluso en el penalti, creo yo, no sé, las dudas que tiene el lanzador en penalti, bueno, pasamos del 2 a 1 prácticamente, del 1 a 2, un balón que tiró, salió a la escuadra, bueno, dos goles, bueno, básicamente se repite eso, ellos llegaron 3 o 4 veces en el partido y aprovecharon las ocasiones que tuvieron, más nada. ¿Qué ha sido lo más difícil ahora de defender la portería con el panadería pulido en frente? Lo más complicado, los hombres altos, la velocidad... Sí, el partido delantero es muy bueno, muy alto, aguantan el balón bastante bien de espalda, eso hace que vengan las ayudas de atrás, tanto los extremos como los interiores, y eso nos ocasiona a veces pérdidas, pérdidas de concentración, porque tiene mucha movilidad, y a veces no sabemos si seguirlo, no seguirlo, y esas dudas en su segundo, es cuando ellos aprovechen para meter el pase interior o pase la banda para centrar el balón. Si tuvieras que definirte una de tus habilidades, definir una de tus habilidades, ¿en qué apostarías? ¿Por alto? ¿Reflejo? Sí, bueno, básicamente reflejo. A mí muy fuerte ha sido los balones aéreos, tanto laterales como centrados, pero a veces no es falta de entrenamiento, a veces salen unas pequeñas dudas, pero básicamente eso. ¿Qué le dices a tus compañeros el próximo día de entrenamiento? Nada, esto hay que seguir peleando, esto no es como se empieza, esto es como se acaba, y si a falta de una jornada estamos salvados para el final, tenemos los objetivos cumplidos, esto hay que seguir trabajando y sacar los topos adelante, no queda más remedio, de nada sirve agachar la cabeza y decir ahora que tú fallaste, otro falló, no, no, si fallamos fuimos todos, ganamos, ganamos todos. Así que el próximo entrenamiento es entrenar más y mejor, más fuerte, y nada, nos está en la cabeza y el próximo objetivo tenemos en el San Antonio, en López Oca, y aquí yo con los objetivos de ganar, siempre que ganó, entonces van a ganar, ganar. ¡Gracias!